Hola, bienvenidos a un café con la patria. Luego de un turbulento anuncio el pasado 12 de abril, el ambiente político de Encaldas parece haberse estancado en la incertidumbre. El gobernador Luis Carlos Velázquez le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete en un consejo de gobierno y todos la presentaron para dejar a decisión suya quiénes se quedan en sus cargos y quiénes abandonan el bar. El mandatario anunció que se tomaría unos días para hacer el análisis de los resultados de cada dependencia, así como las metas pendientes por alcanzar. En ese orden de ideas se empezó a asegurar que tras esta solicitud hay una injerencia política y allí provendría que para ese entonces, a ocho meses y medio de terminar el cuatrenio, se hubiera necesario hacer algunos cambios. No obstante, dicha iniciativa ha estado callada, puesto que a corte del 10 de mayo no se ha anunciado ningún cambio secretarial ni tampoco de las entidades descentralizadas del departamento. Después de grabar este café, se conoció que tras la renuncia protocolaria del gabinete departamental, las movidas se han sentido, pero en los mandos medios de entidades como Inficaldas, Empocaldas y en las secretarías de Cultura y Deporte, entre otros. Exfuncionarios hasta con 34 años de trabajo fueron declarados insubsistentes. Los cambios son por líderes de Gente en Movimiento, partido presidido por Oscar Arturio Liscano, papá del ministro de las TIC. Por eso, así como Velázquez ha dejado a la espera esta medida, anunciándola y sin ejecutarla, esta semana nos vamos a tomar un café reposado para explicar las motivaciones y las razones por las que esta turbulencia se estancó. Cuentan los políticos que en esos días estuvo en Manizales Mauricio Liscano, quien en esa época seguía siendo el director del DACA. Y tras otro remesón de gabinete, esta vez al nivel del Gobierno Nacional, terminó y ahora es Mintic. En estos círculos se habla de un afán de Liscano por no perder la fuerza electoral del partido que fundó en Caldas, Gente en Movimiento, y de cara a las próximas elecciones regionales del 29 de octubre. Al parecer, el funcionario ha tratado de moverse en Caldas en partidos como la U, partido que encabezó, pero allí parece que no le copiaron ese esquema electoral que él proponía y al final dejó la colectividad. Tras ello, se agrega que Liscano puso la mirada en la gobernación, aprovechando que auspició la candidatura de Velázquez y que le pidió al mandatario que le muestre la puerta de salida a los funcionarios que no están alineados con hechos. Al preguntarle a Laura Mintic por esas acusaciones de injerencia en la gobernación, él respondió que no tuvo nada que ver y que también, como todos, se enteró por la patria. Además, señaló, aparentemente sin muchas luces, que tenía entendido que los integrantes de su organización también les habían pedido la renuncia. El representante de la Cámara, Juan Sebastián Gómez, afirmó que el gobernador puede pedir la renuncia protocularia porque está facultado para ello, más aún si es para revisar cómo terminar mejor su gobierno. No obstante, contrasta que si esto solo obedece a temas políticos pensando en la próxima campaña, puede convertirse en un boomerang en contra de la gestión para terminar un gobierno. Asimismo, el senador Giocheverry, quien apoyó la candidatura de Velázquez como sucesor a la gobernación de Caldas, expresó que esta medida le parece innecesaria y que los cambios podrían generar suspicacia, dada la cercanía con las elecciones regionales. El politólogo Pablo Cuartas explicó que esta solicitud de renuncias protocolarias puede deber si puede hacer parte de una estrategia para favorecer la imagen del gobernador. Según él, esta imagen se ha visto puesta en entredicho durante los últimos meses. Hay que recordar que recientemente ha habido algunos escándalos en la gobernación de Caldas, como la publicación de unas fotos eróticas que fueron tomadas al interior del Palacio Amarillo o la grabación de un video de música popular al frente de esas instalaciones. Se le empezó a exigir mucho más al gobernador que había pasado un poco de agache debido a las salidas en falso del alcalde de Manizales, añadió Cuartas. Por otro lado, cuando entre en vigencia la ley de garantías, que será el próximo 29 de junio, no se podrán realizar contrataciones directas. Y es por esto que el experto expone que esta medida del pasado abril pudo haber buscado ordenar el gobierno desde temprano y no sobre el trato. Sin embargo, el gobernador negó recientemente que estas salidas tengan algo que ver con los comicios venideros y aseguró que cuando se haga un cambio en su gabinete se hará con toda la dignidad. Asimismo, habló de noticias falsas de gabinetólogos e invitó a acudir a las fuentes oficiales. La semana anterior estuve, esta semana que viene finalizando muchos días en Bogotá, gestionando algunos temas, sobre todo generando el relacionamiento asertivo para proyectos de interés para Caldas, vivienda, Erocapé y demás. Seguimos analizando, no tenemos ningún afán, hacer las cosas de la mejor manera porque Caldas nos duele mucho, es un departamento que nos lo ha dado todo y puedo dar garantía que todas las diferentes líneas de acción siguen trabajando, seguimos concentrados y con un diálogo directo con todos nuestros secretarios y con nuestros heredas. Sobre esto, según Cuartas, no se ha producido ningún cambio porque pudo haber sido una medida un poco desesperada para ocultar todos estos escándalos. O porque se está guardando con el remesón ministerial cómo se van a mover las fichas desde algunos operadores políticos del orden nacional en Caldas. Mientras tanto, todo un gabinete departamental que ha presentado su renuncia desde abril ha seguido desempeñando sus funciones sin tener certezas de su porvenir. La cuestión para las despedidas, entonces, es determinar si se debe a la baja efectividad en la gestión o a cuestiones políticas. Sin certezas, Caldas, a puertas de escoger su nuevo mandatario, sigue con una administración reforzada como el café que nos estamos tomando. Ojalá no siga así por mucho tiempo y se dinamice pronto para el bien y el progreso de nuestro departamento. No olviden compartir este capítulo con todos sus conocidos, seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos en un comentario qué tema les gustaría que tratáramos en un próximo café. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta luego! C excessive justifica más. ¡Gracias!